Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Espero que estén todos bien. Les saluda Miguel Recalde. En este video en particular vamos a estar conversando sobre Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas de la compañía Elsevier. Con Mendeley nosotros podemos insertar citas dentro de nuestro Microsoft Word. Podemos generar referencias bibliográficas teniendo en cuenta el estilo de citación. También nos es bastante útil para poder organizar nuestros archivos. Cuenta con un visor de PDF que nos permite realizar anotaciones, que nos permite subrayar, que nos permite copiar y pegar. Y cuenta con un plugin que en este caso se conecta con Microsoft Word para partir de ahí realizar la tarea. Es una herramienta bastante útil para todo académico. Y lo que vamos a ver a continuación es justamente cómo descargar el Mendeley. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer desde la página web del Zico en este caso. O lo podemos hacer directamente desde la web escribiendo la dirección www.mendeley.com. Una vez que estemos en ese sitio, entonces descargamos el archivo para posteriormente instalar. En una segunda parte del video también se muestra cómo crear una cuenta dentro de esta web social también, que es Mendeley, que es una web social en la nube. Donde uno puede crear su usuario y su contraseña y dentro de esta red social puede trabajar con otros investigadores. A continuación entonces vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Para poder descargar Mendeley desde la plataforma Zico, tenemos que irnos hasta este espacio donde nos muestra colecciones. Y aquí desde la lista desplegable seleccionar en este caso Mendeley. Esto nos va a redireccionar a la página de Mendeley, donde nosotros vamos a tener la posibilidad de descargar en este caso este software. Recordemos que Mendeley no solamente es un gestor de referencias bibliográficas, sino que también es una web social especializada en el ámbito de la investigación. Entonces en un segundo punto deberíamos de crear un nuevo usuario y una contraseña dentro de Mendeley. Para poder descargar el Mendeley simplemente nos vamos hasta Download y esto va a detectar cuál es el sistema operativo que estoy utilizando en este momento. En este caso estoy trabajando con el Windows y a partir de acá entonces me va a permitir descargar el software. Esto siempre va a depender un poco de la configuración o en este caso de la velocidad que tenga mi internet. Fíjense que acá me está descargando. La otra opción es directamente escribir Mendeley acá. Mendeley.com Y también eso me va a llevar a la página de Mendeley para poder descargar este software. Entonces tenemos dos opciones. Primera, la desde la página del Zico en este caso. Y la segunda opción es escribiendo directamente Mendeley.com en la barra de navegación. Fíjense que en este momento me está por terminar de descargar el software. Entonces siempre cuando uno descarga un archivo la computadora te avisa si está seguro. En este caso yo le voy a decir que me descargue el archivo porque estoy seguro de la fuente. Una forma de, saliendo un poco de esto para saber si una fuente es relativamente segura. Es siempre teniendo en cuenta que el icono acá en este caso del candado está cerrado. Eso me indica que es un protocolo seguro en este caso al HTTPS. Bien, una vez que yo tenga esto me voy simplemente a mostrar en carpetas. Este es el software que acabo de descargar. Simplemente le doy doble clic y esto va a empezar el proceso de instalación. Entonces vamos a instalar nuestro software. Le vamos a decir acá, en este caso, perdón, le tengo que decir que ejecute el software. Le digo ejecutar. Y a partir de acá va a empezar el proceso de instalación. Esto puede ser que se dé el caso, dependiendo mucho de la, en este caso de la computadora. Puede ser de que este proceso tarde algunos minutos. Entonces, siempre va a depender de la capacidad del equipo. Le digo que agregue esto. Le indico donde quiero que me instale. En este caso en C, archivo de programas. Le digo siguiente. Y le digo que me instale el Mendeley. En este momento me está extrayendo todos los archivos. Y está instalando el software. Yendo un poco y dejando esto que se está instalando acá. Lo segundo que deberíamos hacer, y es aprovechando que esto se está instalando, sería en este caso crear una cuenta dentro del Mendeley. Entonces, crearíamos esta cuenta acá. Me va a pedir, en este caso, a la persona le pide su correo electrónico. Yo ya estoy registrado acá. Pero es importante que uno ponga su correo electrónico acá. Si es posible, si uno tiene una cuenta de correo electrónico que sea institucional, tipo pol.1.pi o vet.1.pi. Sería interesante porque el Mendeley, en este caso, el Mendeley web, lo que hace es detectar que es una cuenta institucional relacionada, en este caso, a una casa de estudios. Y te da también mayor capacidad de almacenamiento. Le damos continuar. Y luego, te va a pedir el password. Entonces, uno introduce el password que quiere tener dentro de esta web social. Y simplemente, una vez que complete el password, le das en sign in. Y con eso, ya la plataforma se va a encargar de enviarte un correo. A este mismo correo, en este caso, o al correo que ustedes completen, para que después uno pueda validar su software. ¿Sí? Entonces, una vez que esto esté instalado en local y que estemos registrados dentro de esta plataforma, todos los archivos que nosotros carguemos en local en nuestro Mendeley, después pueden ser sincronizados a nuestra cuenta que está en la nube. Entonces, también tenemos una copia directamente en un espacio en la web. Bien, vamos a ver si esto ya está todo instalado. Ahí está. Fíjense que ahora ya terminó. Ahora va a correr el Mendeley. Muy importante también que tengan en cuenta de que cuando estén instalando el Mendeley, por favor no tengan abierto el Microsoft Word, porque al instalar el Mendeley por primera vez, pide que el Microsoft Word, en este caso, esté abajo, para que justamente se pueda instalar el plugin, que sería en este caso el sistemita que va a correr del lado de Word, para después poder realizar nuestras citas desde Word y para poder también generar nuestra bibliografía de forma automática. Fíjense que ahí me pide el email y el password. Este email que me está pidiendo y este password que me está pidiendo es el mismo email que yo tuve que haber usado acá cuando creé mi cuenta en la web y es el mismo password el que le tengo que pasar, el mismo password que tengo en la web para poder, en este caso, terminar la instalación. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder descargar su archivo de Mendeley, poder instalarlo, poder crear una cuenta dentro de la web social Mendeley y una vez que tengan esa cuenta puedan utilizarlo en local para poder sincronizar sus archivos en forma remota. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.